Bueno, vamos a esperar a que se conecte un poco la gente. Venga, en 15 segundos comienzo a decir lo que hay que decir. Que vaya vita de historias y de cosas que llevamos escuchando, leyendo y... Señores, ya nos estamos conectando a todo el mundo. Venga, fenomenal, vamos al lío. Ya está bien, ¿no? El viernes jugamos contra Portugal. Primer partido del Mundial. Estaba viendo, y lo había visto durante todo el día, el corto que hay por internet de La Unión Nos Hace Gigante. Que es un corto que hay por internet dando vueltas sobre uno de los emblemas más españoles, universales que hay, como es Don Quijote de La Mancha. Y que en este corto, la unión nos hace gigantes. Entonces, desde luego, nos da el camino de como estamos hoy mismo, ¿no? Don Quijote es un tío que luchó contra molinos de viento. ¿Vale? Don Quijote es un tío que un molino de viento lo reventó, lo dejó caos. Como nos hemos encontrado todos durante todo el día, reventado, caos. Que si se va, que si no se va, al final lo petegui se va, ahora lo coge hierro, ahora qué coño va a pasar. Y Don Quijote estaba más harón perdido de la cabeza. Y ahora más que nunca es cuando hay que estar más hara de la cabeza y creer las locuras que yo voy a decir ahora. ¿Por qué no vamos a ganar el Mundial de Rusia? ¿Por qué tenemos que ser tan pesimistas? ¿Ustedes os acordáis de 2010? ¿Ustedes os acordáis de 2010 cuando estábamos metidos en la auténtica crisis de este país? Que cuando nadie creía en la selección y perdimos el primer partido contra Suecia, no dábamos un duro por aquello. Y al final, como el corto este de Don Quijote, nos volvimos más harones. Estábamos reventados después del primer partido que perdimos. Y la unión nos hizo gigante a todo el mundo. Y terminamos ganando el Mundial. Y estábamos en la mierda metidos. Pues este corto que anda por internet donde Don Quijote habla con Sancho, aparece Cervantes y animan a la selección española. Me ha levantado el orgullo patrio, más que nunca. Porque el viernes, señores, el viernes jugamos contra Portugal. Y la selección, la bandera, está por encima de dirigentes, de entrenadores, de jugadores. Jugadores que son los que tenemos ahora. Y que esté el entrenador que esté, tenemos que estar a muerte. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos del Mundial? ¿Nos vamos a tomar por culo? ¿Apagamos la tele? ¿Ya no escuchamos Mundial? ¿Ya no nos interesa? La unión, señores, la unión nos hizo gigante. ¿Vale? Nos hizo gigante la unión en 2010. ¿Os acordáis en 2010? Lo he dicho antes. Nadie creía en aquella selección después de perder el primer partido. Y estábamos reventados con la crisis. Bueno, pues ahí. Ahí echamos cojones. Y ahí nos levantamos. Pues nada, con la maravilla esta que estamos viendo, que es este vídeo que anda por internet, que a mí hoy me ha motivado tela, yo el viernes voy a poner la tele. Y el viernes voy a ir con España. ¿Que no está Lopetegui? Me da igual. Lopetegui ya está en el Madrid. Yo voy a ir con España. Y si nos juntamos todos, la unión nos va a hacer gigante. Y pondré este vídeo si ganamos el Mundial. Que está complicado. Pero, ¿y si ocurre? ¿Os acordaréis de lo que os dije? Ya está viendo esta red llegada por el suelo y está lamentándonos, hay que ver. Que no, que no, que no, que eso no vale. Que estamos jugando en dos días, a esta hora de la noche, y la segunda parte contra Portugal. La segunda parte contra Portugal. En dos días. En dos días. En dos días. Y España es muy grande. Y la selección es muy grande para empezar a lamentarnos. Señores, besos fuertes. ¿Vale? Besos muy fuertes a todo el mundo. Adiós. Y viva España. Y viva España. Y viva España. A veces hay guitarras.